Soy Luis Bonelo, presidente de la Sociedad de Fomento de French. Y bueno, contarles más que nada e invitarlos el día 24 y 25 para que puedan disfrutar de la decimoprimera fiesta del puré. Una fiesta popular y gratuita para toda la familia donde vamos a contar diferentes espectáculos, la presencia del Chacaró Cantor y decirle a la gente que va a ser obviamente con entrada libre y gratuita.